Aprovechar amigos, a dar lo mejor de cada uno Inicia partida, nueva partida amigos A por todas Arrancamos el espirro amigos Aposo por todo el campo Amigos, de esta manera arranca la historia Mejor llamado, mi espirran amigos A por todas, no me trole Tranquilos, tranquilos Son cosas que pueden pasar amigos Un error, que no tuvo un error en la vida Que son todos perfectos ahora